La raza que está reportando desde La Concha, Coahuila Toda la chica con la mano hacia arriba Toda la chica con la mano hacia abajo Mami, 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 muévete Mami, 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 vente Mami, 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 muévete Mami, 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 vente Hoy tu grupo se pasó, es que rico es Quiero un bombacete que lo culpase Hoy tu grupo se pasó, es que rico es Quiero un bombacete que lo culpase Toda la chica con la mano hacia arriba Ey, nena, vamos a la pista Toda la chica con la mano hacia abajo Ey, nena, que te formé el ajo Mami, 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 muévete Mami, 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 vente Mami, mami, vente Mami, 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 vente Uy, que rico que lo mueve, rico Mami, mami, vente Mami, 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 vente Ehhhh Éhh Dale, gir buz Manda tremendísimo, pasa maravillas con huila El sabor suena Así, así lo mueve Mami, 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 muévete Mami, 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 vete Mami, 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 muévete Mami, 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 vete Mira cómo está el amor, hace la mayor Todas las chicas en el oro Toda la gente que mira, se muere de envidia Cierra la cabana, esa termina Toda la chica con la mamá se arriba Ey, nena, vamos a la pista Toda la chica con la mano hacia abajo Ey, nena, que se forme el ajo Mami, 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 muévete Mami, 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 vete Mami, 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 muévete Mami, 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 vete Uy, cómo lo mueve Cómo lo mueve Buen sabor ¡A la Jorge Mendoza! ¡Los saludamos! Toda la chica con la mano hacia arriba Mami, 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 vete Toda la chica con la mano hacia abajo Mami, 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 vete Toda la chica con la mano hacia arriba Ey, nena, vamos a la pista Toda la chica con la mano hacia abajo Ey, nena, que se forme el ajo Así Así lo puede Buen sabor Buen sabor Ê Ê Ê Ê Ê